Revisas si es de día, si es de noche Todo lo que me puedas decir de ese lugar a donde te ha llevado tu mente Platica Se ve como un pueblo Es un pueblo Las películas blanco y negro de ahí Haciendas Calles Estoy en una casa Estoy en una casa Frente 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 1956 1956 ¿Y ahí eres adulta o niña? Niña Platicas con la abuela No Solo estoy parada frente a ella Y al lado mío Una persona de pie Una persona de pie No No veo su rostro pero No Yo siento que es mi papá Siento que es mi papá Aquí Aquí Bien ¿Y ese papá es bueno contigo? ¿O no? Es en México Es duro Es amoroso Simple Poco a poco Poco a poco empieza a llegar la información Porque ese archivo está disponible para ti Ahora Eres capaz De recordarlo todo Toda esa información está disponible para ti Ese archivo se abre y lo puedes revisar Dime ¿Es el papá el vuelo contigo? Es frío Es frío Es frío Pues los dos me Como que me Solo me unieron Como si quisieran hacerme Algo pero Como que no se atreven Como que no se atreven Siento que no son palabras No usas ¿Como cuantos años tienes ahí? Cinco Cuatro Mira los ojos de esa abuela Dicen que nosotros Nos reconocemos a través de los ojos En las diferentes vidas y tiempos Dime ¿Te recuerdan a alguien en esta vida actual? En las diferentes vidas y tiempos Está muy bien ¿True? ¿Es el papá? Como que no se atreve tu corazón Los ojos de la abuela son los del papá de esta actualidad? y dime cómo sientes que te llamas ahí ¿y qué es lo que no te quieren decir, María? ¿por qué se aguantan? ¿por qué se detienen? ¿por qué se aguantan? ¿como si fuera una llamada de atención? ¿algún regaño? no sé, pero no son como que su cara no muestra que sea algo bueno ¿no quieres preguntar a papá qué fue lo que hiciste? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿no? ¿Tú sientes, María, como que quieren llamarte la atención? El papá te dice que no puedes saberlo. ¿La abuela te dice algo más? No, solo veo a mi papá y luego le veo a mí, pero está callado. Por el aspecto que tienen papá y la abuela, ¿se ve que son una familia rica o pobre? No, solo veo a mi papá y luego le veo a mi papá. ¿Tú sientes, María, como que no estás? Revisa la casa en la que vives, los patios, los muebles, la ropa, para que te sea más fácil puedes flotar sobre la casa y revisar todos los alrededores. ¿Qué hay interesante ahí que me quieras contar? ¿Son muebles finos? ¿Son muebles finos? ¿Cómo de eso se...? ¿Cómo los cabezas tienen en castillos? ¿Cómo los tiempos, pero fin? ¿Y los ojos de ese papá están presentes en la vida actual de Lorena? ¿Cómo los tiempos? ¿Cómo los tiempos? Ahora María, adelántate un poco más en la salida. Y vamos a revisar eventos importantes. Perdona, ahora ese señor tiene lentes, unos bigotes, así como muy grandes y un sombrero. ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? No lo sé. ¿Es algo de ti María? No. No. ¿Y qué hace ese hombre ahí? Pues está con la abuela. Está con la abuela. ¿Con la abuela? Bien. ¿Escuchas que dicen algo? Él le dice... ¿Qué hace ese hombre? ¿Qué hace esa abuela? No. Seguimos. No. No, no. Es como si fuera su papá Como si fuera el papá de la abuela Y le está gritando feo Siéntate ahí No hables ¿Qué hace la abuela ahora que la están regañando así? Me abató la cabeza Y ese bisabuelo Mira sus ojos Dime, ¿están presentes en la vida de Lorena? ¿Por qué está tan enojado el bisabuelo de María? Porque él oculta algo ¿Y la abuela lo sabe? Sí ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No la quiere mucho como hija Y no la quiere mucho como hija Bien ¿Y tú estás viendo todo eso, María? Sí No estoy parada en frente ¿Y el bisabuelo se da cuenta que tú estás ahí? ¿Qué ocurre? ¿Sí? Sí ¿Qué ocurre? Sí ¿Te ha dicho algo Luisa, abuelo? ¿O solo te baja? No, solo no voy. No me gusta que se traten así. No me gusta que la trate así. Que la trate así. Ella no dice nada, ¿cierto? No. Ahora adelántate un poco más, María, en esa vida y veamos qué sucede. Uno, adelántate un poco, busquemos otro momento importante. Dos, adelántate un poco más. Tres, ya estás ahí. Y cuéntame qué está sucediendo. Estoy en la casa que vivíamos, en Gómez, en la colonia de las Rosas. ¿Estás en esta vida actual? No. No. Tenía como 10 años, 12. ¿Estás en la vida de María? No. ¿Estás en la vida de Lorena? Sí. Bien. Ahora regresa nuevamente a la vida de María. Intégrate ahí. Como eres espíritu, puedes ir y venir cuantas veces quieras. Eres luz. Regresa a la vida de María. Udícate nuevamente. Udícate nuevamente. Sintoniza ahí. Conecta. Y busca a mamá. A la mamá de María. Revisa dónde está. ¿Dónde anda ella? En la cocina. Comigo. Muy bueno. Está en la cocina. Entro. Está preparando algo. Comigo. ¿A qué huele ahí? ¿Se percibe algún aroma? No. Muy bien. ¿Y esa mamá de María es feliz o no? No. Letra. Dios. No. No, 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 no. No, 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 no. O sea que la misma familia de allá es la misma de acá, Lore. ¿En la vida de María está la abuela Emma? Sí, siempre, al parecer, siempre venimos en grupos. Si te das cuenta, algunos de esos personajes están en la vida actual de Lorena. Porque en las diferentes vidas estamos interpretando papeles diferentes. En algunas ocasiones nos tocan los mismos papeles. Es como una puesta en escena. Y dime por qué la mamá de María está triste. ¿Por qué llora? Gracias. 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 ¿Tú sientes que eres feliz? María es una niña feliz o no? No. 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 No es feliz. No es feliz. No. No, triste. Estoy triste. Realiza porque estás triste. Realiza porque estás triste. Que genera triste síguia. Primero me va a dar la triste Que no traten bien a las mujeres Que no traten bien a las mujeres Adelántate un poco María Y vamos a ver cuál es ese secreto Que te están guardando Puedes avanzar tan rápido Como quieras o tan lento Es como pasar una película vieja De esas de carrete de antes Le pones stop cuando tú quieras O la adelantas o la trazas Vamos a ver cuál es ese secreto Que te guardan Gracias por ver el video Y qué está sucediendo Como en una cama de hospital Está mi mamá ¿En una sala de hospital? Sí En un cuarto como de hospital Está mi papá Mi mamá está llorando Ella está enferma O alguien más Perdón bebé Perdón bebé Revisa si te adelantaste en el tiempo O lo atrasaste Eso es fácil porque puedes ver la edad que tienes Es adelante pero no tanto Todavía me veo como no muy grande ¿Como de cuantos años? No Es que me pasan de siete Como menos de siete Uno Siete Seis Pero como que ellos no No saben que yo estoy ahí ¿Por qué no saben? Estoy vestida de blanco O blanco Como si fuera alguien que Que solo observa Ahora regresa muy despacio María Despacio Lento Veo lento hacia atrás Muy poquito No demasiado Y revisa Qué pasó contigo ¿Por qué no sabía? No 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 ¿Identificas? No. Luego de ver un panteón. Un panteón. María, revisa si moriste. Un panteón. 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 ¿No la vas a apagar? ¿Esa mujer y ese hombre que te persiguen son algo de ti? no logro dar bien sus rostros siente esa información de la suerte ¿qué fue lo que hiciste? ahí estás niña ¿y por qué los adultos te persiguen y te dicen eso? ¿qué fue lo que hiciste? ¿qué sucedió? vamos a subir platicando ¿los descubre platicando? algo me van a hacer algo me van a hacer ¿esos dos ¿qué son de ti? ¿es familia o no? mira los ojos de esos hombres de esa mujer y de ese hombre y dime Lorena ¿están en la vida de Lorena? ¿reconoces esos ojos? del hombre tampoco ¿sabes? ¿no? ¿Qué te hacen esas personas? Cuando dicen por qué lo hiciste se refieren a que los escuchaste? Sí. Ellos estaban como en un despacho, esos de casa, sí, con un escritorio grande, muebles finos. ¿En ese despacho es de tu casa? Sí. Muy bien. ¿Esas personas que son de María? Bien. 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 Pregúnteles. Pregúnteles. Pregúnteles que son de ti. Tus tíos. Ahora que te están estrujando, ¿qué más sucede? Lo voy a correr. Ajá. Me topo de frente con una camioneta. Me topo con una camioneta. ¿Te accidentas ahí, María? Sí ¿Qué te pasa ahí? ¿Esa camioneta te atropella? Sí ¿Mueres ahí? Sí Ahora revisa la escena en el hospital ¿Ahora entiendes por qué estás ahí como si no estuvieras? Sí Dime, ¿de qué te das cuenta? Como si fuera una luz blanca Yo me veo pelo guarito, así como la tuya O sea que ahí solamente está tu espíritu, tú ya has muerto Bien, ahora revisa si mamá realmente perdió ni a un bebé O qué fue lo que sucedió ¿Ha pasado tiempo? ¿Hay forma de que verifiques si pasó el tiempo desde tu muerte Ahora que mamá está en el hospital? ¿Hay forma de revisar los tiempos ahí? ¿Qué? ¿Hay forma de revisar los tiempos ahí? ¿Sí? 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 tendrá como 42? Sí. A ver, María, revisa si te adelantaste en el tiempo o lo atrasaste. Se adelantó. Se adelantó. Bien. Tiene como 42 años, está en el hospital. ¿Sí acaba de perder un bebé entonces? Sí. Bien. ¿Tú no tenías otros hermanos? No lo sé. O sea que cuando María muere, mamá se queda sola. Sí. ¿Cómo se? Como hija única. ¿También es hija única? No. Ok. ¿Su esposo, el papá de María, la trata bien o mal? No, es cariñoso muy bien. Es como frío. Igual que era con María. Entonces, ahora que está en el hospital, ¿sí perdió un bebé? Sí. Regresa al momento, María, en que mueres ahí en el accidente. Dime, ¿dónde se lastima en María? ¿En qué parte de su cuerpo sufrió el peor daño? En la cabeza. Debido a ese golpe es que muere. Te desprendes con facilidad de ese cuerpo, María. ¿Vas hacia la luz? o ya estás ahí. Si el universo lo permite, revisa esa vida tan corta. ¿Qué fuiste a aprender ahí? Una familia que vive en la opulencia, que son ricos, donde las mujeres aparentemente no tienen goto. Todos los señores son distantes y fríos. Esos tíos que al parecer estaban planeando algo turbio. Tú como hija única. Revisa toda esa información. Toda esa información, la que me platicaste y la que no. Y dime, ¿por qué María fue a esa vida? ¿Qué quería aprender? Entender. 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 ¿Qué fuiste a aprender ahí, María? respeto 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 amor respeto amor y dime desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Lorena que es tu misma esencia pero en esta vida actual? Quédate a ti mismo, confía en ti Quédate a ti misma, confía en ti Lorena, ¿quieres preguntarle a María cómo se quiere a sí misma? ¿cómo se hace eso? No esperas reconocimientos de las personas Reconócete a ti misma tus logros No esperes reconocimiento de las personas Reconócete a ti misma tus logros ¿Qué más te dice? 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 Lorena, pregúntale a María si se encuentra en la luz Lorena, pregúntale a María si se encuentra en la luz ¿Qué más te dice? ¿Qué más te dice? ¿Qué más te dice? la palabra envidia, ¿la utiliza ella o tú la estás interpretando, realiza bien? ¿Qué hora estoy interpretando? Pregúntale a María entonces cuál es la palabra que ella quiere decir desde la luz. Ellos no son felices que no quieren verte triunfar. Permite que yo hable con María. Préstale por favor tu mente y tu boca para que se exprese a través de ti con libertad. Yo voy a contar de uno al tres y cambias. Quiero hablar con María. Uno. Dos. Queremos hablar con María. Tres. Préstale tu mente y tu boca. María, ¿estás con Lorena o eres Lorena? Préstale tu mente y tu boca. Revisa por qué no terminas de llegar a la luz. ¿Qué es lo que te preocupó? ¿Por qué te quedaste ahí en ese espacio? Regresa lentamente, despacio. A partir del accidente, cuando te encuentras en esa camometa. Revisa con calma, con cuidado. ¿Qué pasa a partir de ahí? Es fácil. Gracias. 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 ¿Alguien se baja? ¿Dijiste alguien se enoja? Se baja de la camioneta. Se baja. Y solo voltea y les dice a las personas que me perseguían, el hombre y la mujer. Ajá. ¿Qué hicieron? Pareciera como si... Y luego me tomen con sus brazos. ¿El que venía manejando? Ajá. ¿Pero qué les dice a esos dos que te venían corretando? Que te perseguían. Ajá. ¿Por qué lo hicieron? ¿Ella no temer la culpa? Pareciera como si fuera mi papá, pero no. Los ojos de ese hombre están presentes en la vida de Lorena, el que venía conduciendo. Vhadseltic tareas. Venga. Venga. Ito. Venga. 儿o. En risco. Venga. 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 Gracias. ¿Están presentes esos ojos en la luna de la arena? ¿Qué está sucediendo ahí que te parezca interesante contar? Solo lloran y están asustados. ¿Las dos personas que te venían persiguiendo? Sí. Yo siento que es mi papá. Mi parquero que me tomen sus brazos y les reclaman. ¿Y quiénes son esos dos? Mira sus ojos y revisa si están presentes en la vida de Lorena. ¿Y quiénes son esos? ¿Y quiénes son los? ¿Y quiénes son los? ¿En qué? ¿En qué? ¿Sientes que están presentes o no? ¿Estuvieron o ahora están? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? Sí, Miguel, pero en esa vida no eran mis hermanos ¿Ahí son tus tíos? Son los tíos, pero no los aquí ¿Son tíos, o sea, hermanos de tu papá, el que está levantando a María? Sí Lorena, congela toda esa información Proyectala en una pantalla mental Y congélala Así como si fuera un cine, igual Y tú camina hacia atrás Y siéntate en una de las butacas desde el final Para que aprecies todo bien Y dime, ¿ahora te das cuenta de dónde viene ese karma ahí con la familia? Solo date cuenta, no pongas juicio Nada más, revisa la pantalla y todo lo que está sucediendo en ella Como una simple observadora Ahora eres capaz de recordarlo todo ¿Rueno? 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 Y cuéntame, ¿qué estás descubriendo ahí? ¿Qué te das cuenta? 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 ¿Lo puedes visualizar? ¿Qué te das cuenta? El papá de la abuela les dice que se vayan. El papá de la abuela, el señor de bigote, los corre. ¿Al correrlos ya no tienen el beneficio económico? ¿Se van con una maleta? ¿Se van con una maleta? ¿Qué te das cuenta? ¿Y qué pasa con el papá de la abuela? ¿Qué te das cuenta? ¿Qué te das cuenta? El papá de la abuela le dice... Te entrego todo, estoy seguro no me vas a defraudar y entregar carpetas. Lore, ahora que puedes percibir, que puedes revisar toda esa información en la pantalla. ¿Qué te das cuenta? ¿Te das cuenta de dónde viene? Ahora que te das cuenta que solamente son interpretaciones puestas en escena donde María escogió, eligió un aprendizaje y ahora Lorena escoge y decide otro. ¿Tú quieres perdonar a tus hermanos en esta vida actual? Sí. Desde lo más profundo de tu corazón, desde ahí. Porque cuando nosotros perdonamos, los liberamos y nos liberamos. Hace rato me preguntaba, ¿pero cómo se le hace así? Perdonando. Y no lo digo yo. Lo dicen muchas personas que lo hacen a diario. Perdonar desde lo más profundo de su corazón. Perdónalos y libéralos. Y libérate. Lo puedes decir en silencio o lo puedes decir en voz alta como tú te sientas mejor. Pero asegúrate que el universo se entere que hoy los perdonas y los liberas. Porque aquella vida fue en 1957. Hoy puede cambiar la historia. Hoy puede cambiar la historia. Gracias. Gracias. Y dime, ¿quieres volver a repetir el mensaje que te dio María desde esa dimensión de luz? Gracias. Como luz, no guardes rancor, no guardes rancor, tú eres luz, perdona, no sabe lo que hace, no son ellos, dijo no son ellos, es huevo, es un juego, 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 es un juego confía en tu corazón bien hecho confía ahora sí, si estás lista entonces despídete de María yo también me despido de ella y sigue tu proceso en la luz María ven paz que la paz del universo te siga acompañando siempre te llene de amor y de sabiduría ahora Lore y dile por favor a María que solicite autorización a la luz para que retire cualquier impacto de aquella vida de 1957 de ti porque eso es de ella cualquier miedo cualquier tristeza cualquier cosa que estuviera afectando tu vida actual y dime si retira algo que es miedo 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 aquí Re-identificance. Le quieres preguntar si hoy sanan tus rodillas, tus lumbares, si ese miedo a avanzar te está generando esos dolores. Ya nada más solo que vas a poder avanzar, dar pasos firmes, seguros y lograr lo que tanto anhelas. Entonces por favor dile que solicite autorización a la luz para que retire el dolor de las lumbares y de las rodillas, porque ahora sí ya estás lista para avanzar. Gracias. 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 Reyna, yo también me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te sigan acompañando siempre. Ahora, Lorena, yo voy a empezar a contar del uno al cinco. Con cada uno irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. al llegar a casa por la noche ya cuando tú te dispongas a dormir y pongas tus cabecitas sobre la almohada dormirás profunda, profundamente te sentirás como cambia tu entorno, tu alrededor tu forma de percibir la vida tu forma de relacionarte con esos actores de teatro te sentirás libre y cada vez entenderás mejor cada vez entenderás mejor las cosas cada vez te sentirás mejor todo en tu beneficio, todo en tu bienestar y en el de tu familia ahora prepárate porque vamos a regresar yo voy a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando poco a poco lentamente al aquí al ahora a este lugar donde nos encontramos te sientes cada vez más tranquila pero sobre todo bien feliz sabiendo que desde hoy eres más sabio ahora entiendes más cosas antes no hecho está ahora empezamos a regresar 1 poco a poco lentamente en total calma y plenitud estamos regresando 2 llena de luz y cubre seguimos regresando 3 poco a poco muy confortable cualquier molestia, pesadez en tu cuerpo se va desaparece este chakra que tienes en tu frente llena de luz el que está en la garganta llena de luz equilibra, armoniza llena de luz en total bienestar en total bienestar siente como esa luz balancea todo tu cuerpo te sientes libre, tranquila desde hoy deja de afectarte lo que hagan o digan esos actores de hecho está llena de luz equilibra, balancea siente ese bienestar en ti llena de luz alto de los genitales también pones luz equilibra, balancea en total armonía llena de luz te sientes bien tranquila seguimos regresando en total bienestar llena de luz seguimos regresando cinco despierta ¿qué es aquí? ¿interesante? sí pero no creo despedirme yo tampoco hubiera querido despedirme de María mucho aprendizaje ¿no? sí ahora te das cuenta porque María estaba en el hospital viendo pero como que nadie la veía ¿te das cuenta? como que siempre estuvo presente pero no la si no la veía me llevaba de blanca y con luz ya era un alma un espíritu que estaba ahí al pendiente de qué pasaba con la familia tú sientes que María perdona a los tíos sí porque ella es muy muy amable o sea como llena de mucho amor aunque no es aunque no se nota mucho su su alegría pero está llena de luz te das cuenta qué bonito ahora que ya sabes ahora que ya entiendes ahora que ya sabes de dónde viene suelta no tiene mayor importancia ay porque dijeron porque hicieron es que cómo es posible porque las cosas suelta no eso no es eso no pasa nada no existe no te explico esa aprehensión te hace estresar te hace tener miedo si falta y si no hay si luego suelta todos tenemos nuestros aprendizajes ya escogidos ya sé sí ahora ya entiendes ¿verdad que sí? sí sí yo te voy a preguntar si te pongo cuadritos una cortina digital para que no te veas tú quieres que comportamos tú si sí pero sí sin verme dime por qué crees tú que sería bueno que otras personas conozcan de esto porque son herramientas que tenemos en la vida para pues para sanar para para también nosotros bueno yo lo veo así al menos como papá como mamá que no sigan trascendiendo de generación en generación si yo sano pues automáticamente también mi familia pues va a ir ¿verdad? tomando mejorando porque si tú hoy perdonas ya no estás con las mismas actitudes y las mismas formas sí y tus hijas observan tus hijos observan y entonces va cambiando su manera también ¿te das cuenta? sí por supuesto que lo que nosotros hacemos repercute en la familia en la familia claro bueno y malo claro sí sí entonces pienso que que son herramientas que yo así lo veo que hoy por hoy existen y por qué no poder tomarlas tener la oportunidad para ir siendo personas mejores y bueno este que las siguientes generaciones también vayan mejorando y por no traer tantos patrones y tantas creencias que nos limitan hoy por hoy claro claro nos limitan qué error qué es eso no ya lo que sigue por favor recuerda ¿quieres decir la fecha de hoy? sí 3 de noviembre 2017 2017 17.